Hola Pisces, vamos a empezar con tu lectura para el amor en esta semana, pero recuerda que si ves el video en cualquier otro momento y te resuena, no hay ningún problema, puedes tomar el mensaje, solamente suelta lo que no al universo. Muy bien Pisces, voy a sacar dos cartas de este oráculo para ver la energía actual de la conexión, salieron tres, así que solamente dos por favor. Vamos a leer muchas, muy bien, muy bien, Pisces, bueno Pisces, pueden estar liando algunos de ustedes con signos de aire, sí, Géminis Libro o Acuario, no necesariamente, en primero sale esta carta que dice conflicto mental, sí, es la carta del dos de espadas, que nos habla de alguien que está obviamente con algún bloqueo mental, está a punto de tomarse una decisión, alguien que de cierta manera sobrepiensa muchísimo las cosas, es alguien súper, puede ser una persona muy, muy inteligente, sí, muy inteligente, pero justamente es la inteligencia lo que hace que quiera obtener una respuesta lógica para lo que está sintiendo y obviamente no hay respuestas lógicas para conexiones divinas, sí, porque obviamente ahí está lo divino, pero va a encontrar ayuda, sí, va a haber intervención divina, y lo digo por la carta número 7, que dice triunfo, esta carta representa el carro, sí, algunos pueden estar liando con cáncer también, no necesariamente, pero Pisces, esta persona sale de este conflicto mental, sí, el mensaje es claro de tus días aquí, el número 27 puede ser importante para algunos de ustedes, búsquenlo por favor en Google para ver si es que hay algún mensaje también, sí, en la base se queda la carta número 9, que dice cosecha material, algunos de ustedes pueden estar liando con Virgo, no necesariamente, pero Pisces, si es que han estado esperando algún tipo de frutos financieros, también están a punto de llegar, sí, si es que ya no estás cosechando eso, tal vez porque de verdad esta cosecha nos habla no solamente de lo que hemos estado manifestando financieramente hace unos meses, que hemos querido que esté en nuestra vida tal vez un mejor sueldo, una mejor posición, que nuestro, tal vez un negocio propio que tengamos avance, sí, o se desarrolle tal cual queremos, sino que está, también nos habla de que esta cosecha, sí, de la cosecha de esta conexión, todas esas dudas van a acabar, se va a avanzar hacia donde haya aguas más tranquilas, se va a avanzar a donde, sí, ahí va a haber un contacto y una comunicación, sí, así que vamos a ver con los ángeles de romance, una carta por favor, muy bien, y sale la carta que dice niños, dice tu vida amorosa puede estar influenciada por niños, no necesariamente, si es que no tienen hijos, esta carta no habla tal cual de hijos, pero puede hablar de una persona que sea un poquito inmadura, sí, o que haya sido inmadura en la conexión, inmadura o inmaduro, pero si es que hay niños de por medio también pueden tomarlo de esa forma, pero de verdad me hablan de mucha lealtad, mucha fidelidad, la complicidad del comienzo de la conexión también que se extraña mucho, la inocencia, sí, de cuando se conocieron, de cuando todavía eran extraños tratando de conocerse, tratando de entender sus sentimientos, todos sus pensamientos, todo esa aura del comienzo de la conexión, se están llorando muchísimo, sí, es por eso que esta persona tiene esos conflictos, porque siente una conexión intensa, intensa contigo, Pisces, pero quiere saber por qué, quiere saber la respuesta lógica, sí, como dije, puede ser una persona que es súper inteligente, puede ser un as en matemáticas físicas y ese tipo de temas, pero en cuestión espiritual y ese tipo de cosas tal vez no sepa mucho, sí, o no entienda, o no crea, mejor dicho tal vez por así decirlo. En la base se queda la carta que dice mereces amor, dice eres un ser amable, no amable, eres un ser que merece amor, sí, amoroso también, obviamente. Pisces, vamos a ver qué es lo que está pensando esta persona, por qué está ese conflicto mental, sí, vamos a ver qué es lo que está pensando sobre ti, sobre la conexión, muy bien, se vuelve a repetir aquí el nueve de oros, aquí con el que estaba abajo de este oráculo, sí, vamos a ver qué es lo que está pensando Pisces, esta persona, por qué siente, muy bien, ya salieron las cinco cartas, el seis de espadas, el movimiento hacia aguas más tranquilas, nuevamente, igual que el carro, el dos de bastos, el paje de copas, el cinco de oros y el caballero de pentáculos, perdón, el caballero de bastos, sí, pueden estar liando con signos de fuego, aries leo sagitario, no necesariamente, esta persona está a punto de venir, sí, sabe que los ha abandonado de cierta manera, que te ha dejado en el frío, que te ha dejado sin respuestas, que en algunos casos incluso los habrá bloqueado de redes sociales, no se habrá dejado en visto, es una persona que incluso se ha victimizado también a veces, sí, a pesar de ella o él tener la culpa, de la poca comunicación o de la poca confianza que tú tengas aquí con esta persona Pisces, es los actos de esta persona, el hecho de ir y venir, no, es como, es como, me muestran como un yo-yo, es como una persona que va y viene, va y viene, pero no demuestra estabilidad, sí, es una persona bastante egoísta, porque de verdad que me hacen, nuevamente me hacen ahí en coquilla la carta de niños, sí, aquí con la carta del rey de bastos, es una persona que ha tomado energía de ti Pisces, porque tú eres un ser bastante, bastante sensible, una persona que de verdad quiere entender a la otra persona y siempre has estado ahí para ella, para él, pero creo que no ha sido recíproco, sí, y es por eso que tú te has sentido en el frío, has sentido que esta persona te abandonó, has sentido de verdad que a pesar de que él o ella eran conscientes, era como si no les importara y eso te dolía también, sí, pero obviamente esto repercute, por eso es que está aquí en medio, el de toda la tirada, el paje de copas, que nos habla de las ganas de pedir perdón, las ganas de pedir disculpas, y son unas disculpas, Pisces, que tú pensabas que nunca iban a llegar, si no era como decir cuando los chanchos vuelen, por así decirlo, porque justamente está aquí uno vuelando ya, así que estas disculpas no tardan en llegar, Pisces, si tú pensabas tal vez que iba a tardar mucho tiempo, si tú pensabas que esta persona nunca lo iba a hacer, era por el hecho de cómo se comportaba en el pasado, de verdad que ahora con esta carta del arcano mayor del carro, te hablan de un movimiento, sí, un cambio, pueden que estén a la distancia, si es que están a la distancia, esta persona está planeando algún tipo de viaje, recuerden que obviamente estamos en pandemia, así que no es tan fácil planear un viaje si es que están a larga distancia, pero esto no va a impedir que lo haga, sí, es alguien que se está dejando llevar por sus sentimientos, pero también por sus pensamientos, sí, es como que quiere entender la lógica detrás de lo que está sintiendo, porque de verdad siente muchísimo, muchísimo por ti, Pisces, si vamos a ver qué es lo que está sintiendo esta persona con respecto a ti, tenga en cuenta de que el paje de copas no solamente nos informa o nos representa una persona que quiere venir a pedir disculpas, sino también es alguien que viene con un mensaje, sí, todos los pajes son mensajeros, así que en particular el de copas nos habla de una persona que viene, como decir, son de paz, sí, no quiere discusiones, no quiere peleas, no quiere absolutamente nada malo que pase entre ustedes, quiere venir como con la bandera de la paz para poder hacer las paces, para poder entender tu punto de vista, a pesar de que ya lo siente, sí, porque siento culpabilidad por parte de esta persona también, vamos a ver qué es lo que siente, se cayó una carta, ahora la recojo, el 10 de bastos, como dije, el peso de estar lejos, el peso de haberte herido, el rey de copas, finalmente alguien que se hace cargo de sus sentimientos, el 9 de bastos, el 9 de bastos, el paje de espadas, y esta es la carta que se cayó, el 2 de euros. La indecisión, no saber si es que vas a aceptar o no vas a aceptar, pisis, justamente por eso está el conflicto mental al comienzo, pero recuerda que también nos están aclarando el conflicto mental con la carta del carro, que nos hablan de movimiento, no solamente movimiento con referencia a una distancia, sino un movimiento de irnos nosotros hacia un lugar más tranquilos, personas donde nos sentimos mejor. Sale otro paje aquí en la base, así que muchos de ustedes pueden estar lidiando con alguien que sea menor, porque me llega la energía de verdad. Aquí dice niños, ya van casi 3 pajes que salen, Sí, los pajes recuerden que esa energía es bastante juvenil, pero sobre todo puede hablarnos, si es que están tratando con personas mayores, y no hay mucha energía de diferencia de edad, puede hablarnos de alguien que ha sido inmaduro o inmadura en el pasado, alguien que no quería ver sus errores, alguien que le cuesta muchísimo disculparse, o muchísimo el reconocer que se ha equivocado, y es por eso que está este conflicto mental, porque por un lado siente amor por ti, siente un amor incondicional hacia ti, siente que quiere tenerte al lado, siente que quiere darte todo lo que te mereces, pero por otro lado está este conflicto de no saber si es que se lo vas a aceptar, no saber si es que esto va a durar, es normal, si somos seres humanos, obviamente somos almas teniendo experiencias humanas, pero al fin y al cabo somos seres humanos, y esto de verdad está teniendo intervención divina, porque abajo del paje de pentáculos está la carta de la justicia, pueden estar liando con otro libra, pero la carta de la justicia es tal cual, justicia divina obviamente, porque de verdad es que esta es la energía de alguien que está cansado, cansada de lidiar con drama, por así decirlo, y no tener ningún tipo de respuestas, y con esto me refiero a ti Pisis, porque tú has entregado cada gota de ti, por así decirlo, con esta persona, tú le has hecho ver de muchísimas formas, de que tú sí estás interesado, interesada en una conexión estable, de que tú sí tienes muchos sentimientos por ella o por él, pero hay alguna razón que ha tenido, tal vez algún miedo en el pasado, tal vez algún bloqueo mental, tal vez el hecho de que su ego haya estado a cargo de sus decisiones, o de que sea una persona sumamente analítica, hace de que esté en esta energía del caballero de bastos, de ir y venir, de ir y venir, y estas figuras como que parecieran de cierta manera, yo sé que son, me parece que son bolsos o carteras, pero parecía por el hilo, y en la forma redonda parecía un yo-yo, y es lo que me están mostrando al comienzo, esa energía de alguien que va y viene, va y viene, que no tiene estabilidad, es por eso que está viendo esta intervención, es por eso que la justicia de bien a llega y dice, no puedes estar en este ciclo tanto tiempo, no se puede simplemente, el cambio viene por este 10 de bastos, porque hay culpa, hay algún tipo de peso encima de los hombros de esta persona, que ya no puede evitar más, ya no puede, como decir, no es algo que pueda barrer debajo de la alfombra, es algo que ya tiene que enfrentar, y a qué me refiero, es a la conversación contigo, esta conversación se va a dar, esta conversación se va a dar, porque esta persona lo único que está viendo, es el momento perfecto, por así decirlo, el momento adecuado, para que pueda ir hacia ti, este paje de espadas nos indica, que te está de verdad, vigilando, está vigilando a lo lejos, está bastante pendiente, si es que tus redes sociales son públicas, por ejemplo el Instagram, esta persona puede estar incluso, revisando tus cosas, con cuentas falsas, y para que no te des cuenta, de que está viendo tus historias, o lo que sea, puede estar bloqueándote, de diferentes cuentas falsas, para que vea tu historia, te bloquea, obviamente tú no sabes, que esa persona ha visto tu historia, nunca sabrás, si es que la vio o no, pero veo esa energía, de escabullirse, de esa energía, de estar a la espera, de estar vigilando, cada paso que das, para ver, si es que tal vez, estás con alguien, si es que tal vez, estás hablando con otras personas, si es que estás teniendo interacción, con otras personas, porque de verdad que es, tal vez hay algo más, que esta persona quiere venir a preguntarte, o quiere venir a ofrecerte, y es por eso que tiene, tal vez un poco de indecisión, y con esto me refiero, a algo más estable, tal vez no es solamente, un hay que hablar, para poder arreglar las cosas, sino es un hay que hablar, para poder, tener una relación estable, y con esto me refiero, en algunos casos, matrimonio tal vez, pero, tómenlo por favor, como les resuene, vamos a ver, qué es lo que posiblemente, vaya a hacer esta persona, qué posible acción, vaya a ser guiada, a tomar Pisces, creo que con esta carta, se contesta toda la pregunta, la carta de loco, el salto de fe, esta persona que finalmente, viene a dar este salto de fe, esta persona que finalmente, se atreve a dar el salto de fe, porque de verdad, es que está siendo guiado, todo está siendo guiado, Pisces, incluso las separaciones, porque obviamente, si esta persona no está en balance, no hubiera sido bonito, tener una conexión, con una persona que viene y va, tiene que estar en balance, tiene que tener las cosas claras, para que esto pueda funcionar, vamos a ver, qué más nos dicen tu guías, cuatro de bastos, es porque se está transformando, muchas cartas, es porque se está transformando, en un rey de copas, ya sea hombre o mujer, recuerden que son géneros, esta es una persona, que está más en contacto, con su, con el corazón, con sus sentimientos, hay algunos de ustedes, que puede gustarle muchísimo, el color verde, o incluso tener, el cabello verde, los ojos verdes, no sé, o maquillarse, con sombras verdes, no sé, pero alguien que le gusta muchísimo, el color verde, y de verdad, que el color verde, ayuda muchísimo, a desbloquear el chakra corazón, y veo que eso es lo que, esa persona ha estado haciendo, últimamente, poniéndose en contacto, con consigo mismo, me ponen, unos sonidos, que parecen música, de, es como reggae, creo que es, algún tipo, como Bob Marley, la verdad es que, solamente suena a reggae, tal vez a algunos de ustedes, les guste, tómenlo por favor, como les resuene, vamos a ver, qué más nos dicen, el 10 de espadas, el final del sufrimiento, el final, de la separación, del dolor, de las decepciones, esto acaba, porque obviamente, viene una unión, viene un cambio, la rueda de la fortuna, pueden estar liando con Sagitario, algunos de ustedes, necesariamente, y, la reina de espadas, en la base se queda, el caballero de pentáculos, con el, el papa, si, la reina de espadas, al final de la, de la tirada, Pisces, a pesar de que, simbolicio un signo de aire, de verdad, que es tu energía, si, porque, como dije, obviamente, tú tienes, infinidad de sentimientos, hacia esta persona, y esta persona, también hacia ti, pero también, hay un miedo, si, hay un miedo, porque no entiende, la lógica de sus sentimientos, quiere entender, por qué se siente así, quiere entender, si es que, ha habido algo en particular, que ha pasado, que haya hecho, que sus sentimientos, se enciendan tanto, es una persona, bastante analítica, pero, de verdad, que no va a encontrar, respuestas en la mente, si, no va a encontrar, por más que siga pensando, y no le va a durar mucho, la verdad, por eso está, esta rueda de la fortuna, acá, por eso está, este loco, que nos habla, que nos habla del cambio, que nos habla del cambio, el cambio, en el ciclo, que nos habla de una persona, que toma, un salto de fe, es alguien que sigue su intuición, si, algunos incluso, pueden saber, mucho sobre la piedra amatista, en particular, que agudiza mucho, la intuición, pero, de verdad, me alegra mucho, que estén estas dos cartas, porque nos hablan de un cambio bonito, si, es esta, esta carta del 11-11, del 4 de bastos, nos habla de uniones espirituales, nos habla de uniones de, de, de una forma divina, si, de verdad que, esta carta, me hace acordar muchísimo, a este festival de música, Lollapalooza, si, creo que hay en varios países, no sé en cuáles, creo que, de verdad, creo que hay en varios países, estoy segura, que hay en varios países, obviamente, ahora, por la pandemia, no hay conciertos, alrededor del mundo, pero, puede que haya algún tipo, de recuerdo, en algún concierto, algún festival, que hayan ido, tal vez con esta persona, o alguna canción, que escucharon en un festival, y, y les gusta mucho, si, me, me, me hacen ahí, con una canción, en un grupo en particular, Arctic Monkeys, esta canción, como se llama, Fireside, si, no sé si, si algunos, la hayan escuchado, tal vez hay algún tipo, de mensaje, en esa canción, le vuelvo a repetir, de verdad, no sé el nombre en español, discúlpenme, pero el grupo es, Arctic Monkeys, y la canción es, Fireside, ok, para los que desean, escuchar, o escribir, perdón, para los que desean leer, la letra, si, es que me están mostrando, el nombre de la canción, entonces estoy tratando, de traducirlo, pero creo que no tienen, una traducción en particular, de verdad que, este es un cambio, bastante potente, si, porque ustedes creen, que esta persona, no va a hacer absolutamente nada, justamente por el hecho, de que piensan, que sigue en un bloqueo, y el hecho, de que sea en un bloqueo, no quiere decir, que no vaya a hacer nada, o que se va a tomar un tiempo, si, a pesar de que, el caballero de pentáculos, desde acá, el papa, recuerden que también, nos habla de una energía divina, de un cambio, un cambio fuerte, que viene, y la rueda de la fortuna, son cambios, que llegan rápido también, si, no es, por ejemplo, como, como una templanza, que nos habla de paciencia, pero también nos habla de un cambio, una intervención divina, la rueda de la fortuna, nos habla de un cambio, que viene inesperadamente, pero siempre es un cambio para bien, si, así que piscis, vamos a ver, ¿qué consejos nos dicen? ¿qué consejos te dan tus guías, con el gráfico de la luna? wow, salieron, dos cartas, así que las regreso, solo una por favor, muy bien, piscis, justamente sale tu carta, dice, luna nueva en piscis, medita y contempla, es que esta es la energía de la persona, si, el hecho de que, de que salga esta energía, de meditar y contemplar, es porque de verdad, tus guías te están diciendo, piscis, siéntate y mira lo que va a pasar, mira cómo se va a desenvolver esta historia, porque de verdad, esto va a dar un giro de 180 grados, y no se van a dar cuenta, igual con la carta de locos, esta persona se va a aventar, la suerte está de tu lado, nueva luna en sagitario, algunos pueden estar liando con sagitario, no necesariamente, pero, todo está a tu favor, piscis, todo está saliendo de la forma en que tiene que salir, si, no tienes por qué preocuparte, así que por último, voy a sacar unos cuantos dijes de acá, tómelo por favor, como les resuena, recuerden que estos son mensajes, bastante alternos, si, muy bien, primero salió esta letra, la letra X, puede ser nombre, apellido, ciudad, país, no sé, no sé por qué me dijeron nombre, un perfume, no sé si hay algún perfume, que comience con una X, aquí está, un dólar, así que, lo financiero, como dije, tal cual, de verdad que la abundancia llega en todas sus formas, o posiblemente, algunos estén, algo relacionado con los dólares en particular, porque este billete simboliza un dólar en particular, no sé si simbolice otro, tal vez van a recibir un pago, tal vez van a recibir algún tipo de dinero, que estaban esperando también, una nota musical, justamente, creo que por eso me estaban hablando tanto de estas canciones, tómelo por favor, como les resuene, voy a tratar, espero acordarme, pero voy a tratar de escribir el nombre de esta canción, que dije al último, en la caja, en la cajita de comentarios, para que los que no sepan inglés, puedan buscarla, la traducción de esta letra, porque puede que haya un mensaje ahí para ustedes, si, luego sigue la palabra, amor, amor, de verdad que es un poquito irónico, sobre todo por el hecho que es una persona súper mental, pero, para que se den cuenta, Pisces, de que, es solamente parte del proceso, si, las pausas son parte del proceso, aquí hay una cruz, la intervención divina, claro está, porque aquí estaba, como les dije, la carta del Papa, si, que nos habla de la intervención divina, así que, y por último, esta mariposa, que nos habla de la evolución, el hecho de poder entender nuestro camino de vida, y poder ya dejar de, como decir, ponernos peros, si, porque esta persona es como que ha tratado de no sentir, de amor, ha tratado de no sentir, un, un, una, como se dice en español, un attachment, ha tratado de no sentirse, eh, tan, tan, apegado a ti, no sé si esa es la palabra correcta, es, es como si hubiera tratado de bloquear sus sentimientos, para evitar sentir amor, para no tener algún tipo de codependencia, para no tener, que sufrir, si, pero, es que no, no se puede evitar, este tipo de conexiones no se puede evitar, por más que la persona lo ponga en pausa, por más que de vueltas y vueltas, la divinidad interviene, si, la divinidad tarde o temprano interviene, y de verdad, Pisces, vas a ver que este cambio, a pesar de que no lo creas, va a estar delante tuyo, si, y esta persona que creas que es totalmente analítica, y frío, fría, o lo que sea, va a cambiar, si, así que Pisces, de verdad, espero que te haya gustado tu lectura, si te gustó, dale like, suscríbete, comparte el video con otros Pisces, para que también tengas este bonito mensaje, y de verdad, Pisces, les agradezco muchísimo, el apoyo que me dan, semana tras semana, así que, Pisces, de verdad, espero que nos veamos, la próxima semana.